Son muchas historias que nos llevan a alegrar Muchos caminos que nos llevan a cantar A muchos nos llevo a nuestro padre Un amigo te llevo a generar Sentiste la pasión verdadera Y te seguiste en la apagadera Que me dejes más que un amor Son historias con quien te llevo Cuando vengo a la bandera Y levanto contigo la bandera Que me dejes más que un amor Son recuerdos con quien te dio Tu primera camiseta Y tu estrella son los poderes primera Son tantos recuerdos que me llegan cuando juegan Por ejemplo el pez acero Es tan grande destino que la suba a mi espeja A muchos nos llevo a nuestro padre O tu abuelo te deseo a gustar Cuán grande destino que la suba a mi espeja Que me dejes más que un amor Que me dejes más que un amor Son historias con quien te llevo Que me dejes más que un amor Que me dejes más que un amor Son recuerdos con quien te llevo Tu primera camiseta Tu primera camiseta Que me dejes más que un amor Que me dejes más que un amor Que me dejes más que un amor Por eso la prueba viva de eso Que me dejes más que un amor Que me dejes más que un amor